Al sur de Bogotá, la Policía Nacional capturó a la banda de los taxistas. A las 11 de la noche, tres hombres ingresaron a un conocido supermercado ubicado en el barrio 20 de Julio. Tan pronto sometieron a las cinco personas que atendían en el lugar. Procedieron a llevarse el dinero de la caja, los celulares y hasta algunas botellas de licor. Invisaron con el ánimo de comprar algunos elementos, después intimidaron al propietario del establecimiento y procedieron a ahorrar los celulares, los relojes, el dinero, mediante la inclinación con armas de fuego. Cuando pretendían huir y en uno de los taxis que utilizan diariamente para trabajar, la Policía de San Cristóbal logró retenerlos. Salieron huyendo en un vehículo taxi de la empresa Taxi Aeropuerto. Son tres sujetos, tienen dos armas de fuego y se logró la recuperación del dinero y de unos elementos que se han hurtado en este sitio. Los taxistas fueron puestos a orden de un fiscal en la URI de Tunjuelito. Son tres sujetos, tienen dos armas de fuego y se han hurtado en este sitio. Son tres sujetos, tienen dos armas de fuego y se han hurtado en este sitio.